Lo importante era abrir el marcador y bueno, se pudo hacer y bueno, así logró el triunfo. La dedicatoria es muy especial, ¿no? Sí, 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 seguro. Fue un momento muy lindo en la vida de cada uno, así que bueno, disfrutarlo con mis señores. Estábamos acá todos solos y bueno, la familia argentina siempre apoyaron. ¿Para cuándo debe estar ya la llegada del primogénito de Bernardo? No, no, falta, falta también. Así que recién arrancamos, esto es largo, así que esperemos que todo siga de la mejor manera. Eso es un plus adicional, ¿no? Sí, sí, algo muy lindo. Bueno, una primera vez, uno experimenta cosas nuevas y que bueno, iremos llevándolo de la mejor manera y bueno, contento por eso que viene. Este primer lugar, ¿cómo lo asimila el grupo? ¿Cómo se comporta con esta primera posición que han alcanzado? Ah, muy bien, muy bien. Es algo muy lindo, a los jugadores motiva, es una motivación extra estar ahí y bueno, lo importante es seguir manteniéndose, tratar de que las cosas sigan mejorando partido tras partido, pero bueno, ahora enfocados en Huancayo, que es el rival del turno, así que bueno, iremos enfocar el otro pie. Todos se van a querer, como se dice popularmente, tumbar al puntero, ¿no? Sí, sí, siempre es así. Siempre quieren bajarlo, así que bueno, igual hay muchos seguidores, estamos muy cerca todos, así que bueno, de a poco iremos buscando.